Nos encontramos con los chicos de Saibo, bueno, nada más y nada menos. Hoy estamos en una fiesta muy especial, esta fiesta provincial del Cordero, pero ustedes se presentan básicamente hoy, están haciendo temporada en Villa Carlos Paz. Es un placer tenerlos en semejante plaza. Bueno, muchas gracias. Estamos en el Hotel Eletón, en la Sala Francisco del Hotel Eletón, todos los martes y viernes de enero, febrero y marzo. Así que bueno, para los que nos están viendo, ya invitarlos, invitarte a vos también. Y haciendo temporada de festivales también, ¿no? Como este festival tan bonito. Bueno, ¿y qué se viene para el Saibo? Para Saibo, bueno, se viene, gracias a Dios, todo un año de presentaciones lindas. Arrancamos en Buenos Aires para el mes de abril, ¿no es cierto? Abril, la trastienda, vamos a repetir la trastienda porque tuvimos en septiembre presentando un disco en bimbo que hemos grabado justamente ahí. Así que bueno, de ahí arranca todo lo que es gira de prensa a nivel nacional en Buenos Aires. Qué bueno. ¿A quién le canta el Saibo? Qué pregunta, qué pregunta. No, nosotros llevamos nuestras canciones, tratamos de representar nuestra ciudad, nuestra forma de vida, nuestra forma de andar por el mundo, por el país, con nuestras canciones. Y gracias a Dios venimos muy bien, llevándola, como te decía Gaby, por todo el país. Ahí justamente anoche estuvimos en San Martín, ahí pegadito a Río Negro. Hemos viajado y llegamos para la prueba de sonido acá. Así que de gira de verano, además de la temporada de Carlos Paz, con mucho trabajo y muy felices por eso. Viste que dicen que nadie es profeta en su tierra, pero no es el caso de ustedes, porque están de Cosquín a Carlos Paz, que va muy cerquita. Y esto de que también los convoquen para este tipo de eventos, está buenísimo. Así es, bueno, nosotros vivimos todos por acá, por la sierra. Incluso Gaby es de acá, de Tanti, vive acá, así que es un placer para nosotros que nos inviten a los festivales y fiestas de acá, de la zona. Y bueno, andamos por todo el país, como decía Leo, y eso nos pone muy contentos, que nos convoquen de otras provincias para llevar la música de Córdoba también para afuera. Por supuesto, y nuestra esencia también. Obvio, obvio, sí, sí, recién como te decía Leo, poder tener esa esencia y tener la comunión con la gente como se viene dando. Nosotros estuvimos en 30 de agosto en Rauch, anoche en San Martín, que es parte de la provincia de La Pampa. Son todos viajes de 800.000 kilómetros de ir a distintas localidades y poder tener esa alegría, reencontrarse con la gente y que nos tengan tanto cariño para nosotros es increíble. Bueno chicos, muchas felicitaciones, mucha mer por lo que queda de la temporada. Entonces, ¿en el Hotel Eliton? Exacto, todos los martes y viernes los esperamos ahí a las 23 horas. Están invitados a los que se quieren llegar y nos pueden agregar en las redes sociales Save Oficial OK. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la noticia. Bye, bye.